Explosión Hits FM 95.9 Del Top Latino. En su nueva temporada. Para quienes preguntan quiénes somos. Nosotros somos un movimiento internacional de ciberactivistas, formado por un número indeterminado de personas que reciben ese nombre porque no revelan su identidad. Somos anónimos. No pertenecemos a ningún partido político. Y estamos distribuidos por todos los rincones del mundo. Nuestro lema. Es. El conocimiento es libre. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Ya no nos esperen, ya estamos aquí. Hemos llegado a New York. Y nos podrán escuchar en la A. Gigante Latina. 95.9 FM. No se olvide esta vez. El Top Latino. Saldrá. Los. Lunes y martes de 9. A 12. Están cordialmente invitados. A escuchar. Junto a. Blanca Arellano. La Bachita. Pedro Cabrera. El Coco Cabrera. Walter Lema. DJ y Dani. El Marciano Travieso. La Chica Dorada. Y el Enano de Jorge Pérez. Un mensaje a todos. Desde. Hoy estamos vigilando a todos. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Entre el cielo y la tierra. Nada es oculto para nosotros. Ya estamos en la Gigante Latina. 95.9 FM. Explosión Hits FM. 95.9.